Estos son los jóvenes de hoy Insumen mucho de su tiempo frente a la computadora Su preocupación pasa por tener el celular de moda Y su compromiso social es escaso Pero esto no siempre fue así Comunicado número 1 de la Junta Militar Se comunica a la población que a partir de la fecha El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar Las diferencias entre este gobierno de facto Y los que antecedieron Fue la metodología y las políticas que se utilizaron para lograr la disciplina Se utilizó la fuerza de las armas Y la anulación de los derechos de los ciudadanos Incluso el derecho a la vida En los 70 las agrupaciones políticas eran bastante variadas Había jóvenes de clase media Que empiezan a engancharse mucho A identificarse quizás Con lo que fue el líder Che Guevara Entonces empezó a surgir cierta militancia en ese sentido Había distintas franjas Estaba la juventud peronista Que también tenía su líder a Perón Cuando agarraron los militares Descubrieron las imprentas ¿Qué encontraron en las imprentas? Ideología cubana Ruso Los rusos Zurdo Comunismo Querían ¿Y qué pasa? Los militares atacaban mucho al comunismo Y atacaban a nosotros Que nosotros éramos nacional La juventud estaba apuntando más Hacia crecer como persona No había un punto ideológico determinado O sea, no se veía Al menos no se veía O sea, se notaba que todo el mundo quería progresar Durante la época del proceso militar Hubo una característica común en la gran mayoría de los jóvenes La intención de contribuir a transformar una sociedad que consideraban injusta Las caminatas y o manifestaciones que se desarrollaban en distintas partes de las ciudades Expresaban su disconformidad mediante carteles, pancartas y cánticos Por supuesto hay que diferenciar los jóvenes que militaban En algún partido político o en alguna agrupación Y también los estudiantes universitarios Que tenían también mayores recaudos en lo que hacía su seguridad Y quizás participaban Empezaban lentamente a participar de asambleas Así, muy incipientemente Los juntábamos en distintos lugares Porque estaba prohibido Caíamos de repente en un taller de elástico Que prestaba el taller Íbamos en una casa de alguna vecina, alguna compañera Y ahí Perón los mandó las películas Mandó una película Que quería el regreso A nosotros, a la juventud peronista Y nosotros las pasábamos en distintos lugares Y después, ¿qué pasaba? Se enteraba la policía El otro día caía la policía ahí Pero se la hacíamos No decíamos nada Los reuníamos en algún En ese taller de elástico Los reuníamos en una casa de alguien que aportaba la casa Los reuníamos de alguien que apostaba A un local, el garaz Y ahí agarraba y pasábamos la ideología nuestra Los jóvenes que estaban más involucrados en actividades políticas Bueno, se autolimitaban en la participación O en mostrarse demasiado Porque sabían que corrían riesgos Que de a poco, cada vez van corriendo más riesgos Porque los militares van interviniendo más El resto de los jóvenes que eran la mayoría Porque la verdad que estos eran grupos pequeños El resto de los jóvenes Tenían las libertades comunes En la música, a medida que se fue acentuando El clima de lucha social en los años 70 Algunos compositores comenzaron a incorporar en sus repertorios Canciones con connotaciones políticas de carácter testimonial A las que se conocieron como canciones de protesta El barro fue en el año 70 Que ahí fueron los Bueno, yo recuerdo haber ido No sé si fuera el velódromo Y en ese mismo festival Tocaron los gatos Que debutaba Papo en guitarra Tocaban los gatos con Lito Nevia Y debutaba como guitarrista Papo También tocó en ese festival Bueno, tocó Manal Tocó Almendra Era la famosa ideología hippie Era la gente O sea, vos veías por primera vez en la Argentina Veías en conjunto así Digamos en gran cantidad Veías a los chicos de pelo largo A las chicas vestidas con esos Con esos vestidos larguísimos Esas pulseras anchas larguísimas Veías las sandalias Que todo el mundo andaba con sandalias Había un aroma en el aire Que no era aire precisamente Había Y sí, fueron los primeros pasos De los chicos que fumaban otra cosa Y los jóvenes Nosotros pasábamos Yo tocaba música Yo tocábamos música Rock Y teníamos conjunto Y en ese entonces Yo tenía el pelo largo Las patillas Y una vuelta agarraban Los cortaron las patillas El pelo largo Los militares Y porque los militares Decían que era Que el pelo largo Es protesta Que Así cuando Los ciracundos Que hicieron ese tema Todos los gatos Que Eran de protesta El rock nacional Tuvo Tuvo un auge Muy importante Muy importante Pero ya en la década del 80 O sea Estaba el tradicional Rock nacional histórico Con los grupos Como Como Vox Dey Manal Almendra Los gatos Bueno Que todos esos Son grupos del 70 Digamos Empezaron En fines del 60 Y hasta el 70 Como que el rock nacional Quedó ahí Quedó ahí Pero Cuando fue El Ya un poquito Más avanzado Entrando en la década Del 80 Digamos en el 82 Cuando fue el episodio De la guerra de las malvinas Este Ahí Bueno Ahí hubo un auge Un auge tremendo Del rock nacional Que prácticamente Copó absolutamente Toda la parada De la música De este país Con el estandarte Por ejemplo Con León Gieco Con Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra No me sea indiferente Es un monstruo Grande Y visa fuerte Toda la pobre Inocencia De la gente La vuelta a la democracia Trajo consigo Un nuevo mundo Para los jóvenes Produce un efecto Más liberal En la sociedad La llegada De música extranjera Prohibida hasta el momento Por los militares Inició Hubo una nueva moda Un nuevo estilo Empieza en el 79 Con Fierro del sábado a la noche Con la película de Travolta Y ahí había unos exponentes bárbaros Porque los temas de Donna Summer De Gloria Gaynor De Este Bueno En este momento no me acuerdo Pero era el prototipo De la música Música disco Todo de Kiss Todo lo que se Música disco Ibas a un boliche Ibas a un baile Ibas a Y escuchabas Mechado El rock nacional Con la música disco ¿No? Como siempre pasó En todos los lugares bailables La generalidad era salir Este En el caso de esperar ansiosamente un viernes Un sábado a la noche Especialmente el sábado a la noche Este Para salir a bailar Este La idea era Sí o sí Poder ganar Cuanto mucho Este Obtener un número de teléfono Este Llegar a Como es Este A tratar de tener una relación más piola Más formal El tiempo pasó Esta generación Es testigo de la desintegración De sus principales ideologías Y valores Su lucha por la libertad Hacer valer sus derechos humanos Su igualdad frente a la justicia Su compromiso por hacer Un país mejor Jóvenes Es